sobre un sistema de protección social de nuestra zona y bueno, atrás de eso también el gabinete social de la presidencia de la república fueron electos cuatro municipios del Paraguay y que Mariscal ahora es el del Chaco y bueno, es uno para desarrollar un modelo de una protección y donde de repente se identificó también que va a haber un desarrollo importante como Mariscal Estearivia con la influencia del del de la viva oceánica, de la ruta Tranchaco y en general las obras que está haciendo en nuestro distrito. A través de eso el presidente también ordenó un sistema para hacer un proyecto sobre esto que trabajamos algunos meses ya con el ministro social Hugo Cáceres que nos dio una gran mano también y ya hicimos una planificación y una hoja ruta para desarrollar un plan y bueno, ahora también llegamos para firmar el convenio para operar ya y cumplir con el la hoja ruta que fijamos y bueno, es un desafío y un trabajo de más para nosotros. No va a ser fácil, pero eso también tiene el sentido de articular todos los ministerios, todas las instituciones públicas para que tengan participación y también participan en un programa de desarrollo acá en nuestro distrito y en los tres más que fueron electos que sean modelos para los próximos municipios en el futuro que van a juntar más municipios cada año. Bueno, el proyecto es muy amplio, vamos a que no excluya a nadie, es netamente para generar un desarrollo sustentable y tener en cuenta cada persona, cada sociedad o cada grupo. Cuando hay un desarrollo, hay desafíos para tener en cuenta temas de seguridad, también la alimentación, el agua y bueno, todo lo de la salud, educación y sabemos que nuestro distrito es muy amplio y hay distancias y también importante que toda la juventud y los niños tengan una protección para que pueden participar en la educación y también generar mañana una persona parte de la sociedad que puede ser parte del desarrollo chaqueño.